y señoras y señores una buena tarde cordial saludo para todos como vemos hoy hay más inter hoy vamos a hacer un un vídeo muy 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 interesante con respecto a las inter vamos a todavía me quedan varios vídeos pendientes vale con la referencia solamente de estas inter hoy vamos a tratar dos temas importantes y el primero tiene que ver con una falla en el embrague del compresor y otro con un código que también genera la misma falla pero que tiene que ver con las pachas o la conexión del módulo principal del motor vale es para mirar esto vamos a vamos a aprender una cosa muy importante es que cuando los clientes tienen estas cabinas así tan hermosas y limpias y la recomendación es tener mucho cuidado no no ensuciarse la vamos a quitar esto y vamos a proceder a aprender nuestro vehículo entonces abrimos su biche esperamos que hagan el recorrido los relojes y vamos a proceder a aprender los abajos y prendido wow nos prendió el check ac bueno se apagó el check ac vamos a mirar a ver qué problema tiene vamos a ver qué problema tiene nos dice que no tiene códigos vamos a encender el aire y voy a mostrarles el problema que tiene a aprenderla en el paso 3 y vamos a mirar a ver si nos muestra la falla qué descarado prendió pero mientras tanto voy a hablarles de otro código vale vamos a hablar de un código de intermitencia que frenera el mismo problema cuál es la falla pasa que se apaga el aire acondicionado o funciona por ratos y deja de funcionar usted va a revisar los códigos aparece un código que no está en ningún manual y no tiene nada que ver con aire digo que no tiene nada que ver con aire porque pasa que es un código de motor vale el código es 151 20 23 y normalmente aparece p o sea pasivo cuando es a es activo cuando es p es pasivo y qué pasa que el aire acondicionado va funcionando bien y en determinado momento simplemente se apaga el frío la ventilación sigue funcionando pero se apaga el frío o cuando pasa un bache se apaga pasa otro bache y vuelve y se prende entonces en esos casos qué pasa que se va el frío sigue la ventilación y va usted a revisar la carga está bien todo está bien incluso puede venir al taller y usted revisa y está enfriando perfectamente pero sale del taller y sigue el problema ese código dice el manual que es intermitencia en la comunicación entre módulos módulo de cabina y módulo de motor pérdida de comunicación en el transporte cam por más de 10 segundos entonces claro obviamente usted va a revisar y ese no se ve cómo se soluciona se soluciona de la siguiente manera acá en la conexión principal del módulo se pierde la conexión en eso se pierde la comunicación del módulo principal que es ese con el módulo de cabina entonces la solución es bajarlas la conexión del módulo limpiarla y obviamente volverla a conectar y se soluciona vamos a ver si ya nos da la otra falla que quiero mostrarles vamos a ver bien el secreto de esto está en que todo funciona todo está bien todo es normalito pero qué va a pasar que usted va a revisar y resulta que el compresor no arranca vale entonces qué vamos a hacer o cuáles son las características de esto lo que vamos a encontrar es que el compresor no arranca no funciona la primera característica es que el el close va a estar muy separado vale bien lo vamos a ver así vamos a ver si nos deja verlo y al pegarle unos golpecitos aquí él va a arrancar vale en este momento por ejemplo está dando ciclo pero si él se queda y a ustedes al colocarle la llave obviamente hay que tener mucho cuidado no al ponerle la llave acá ustedes van a sentir que vea por ejemplo en este momento ahí man vea vea al pegarle arranca el compresor esta era la segunda falla que yo quería mostrarles entonces lo que hacemos es reemplazar el frente del compresor y nos queda bueno bueno ya hemos finalizado la la recuperación del gas nos dice que ya ya finalizó la recuperación ahora vamos a bajar el compresor y vamos a cambiar el frente bueno un consejo técnico muy importante es que cuando vamos a reemplazar estos frentes a mí me gusta cambiar la polea y el close vale por qué porque lo que realmente está malo allá es el close este close como ven viene montado sobre unos plásticos ¿cuál es la falla? que estos plásticos con el paso del tiempo pierden la la flexibilidad y un arco normal se tosta entonces al quedarse tostado evita que que este close haga la función que es lo que pasa que el otro close ya tiene un desgaste y si montamos uno nuevo de estos sobre la polea desgastada va a presentar un problema que muchos a veces cometen cambian el close pero que pasa que como las dos superficies son de diferente acople va a empezar a resbalarse y se quema la polea entonces para evitarse una garantía o un daño en el compresor es más fácil y más sencillo reemplazar el frente completo en este caso pues si queremos reemplazar la bobina lo podemos hacer pero no hay ningún problema si quiere podemos dejar la otra bobina y reemplazamos fijo fijo la polea y un close nuevo porque porque como ven las dos superficies son iguales entonces esta superficie va a encajar muy bien sobre esta y no hay ningún riesgo de que se nos resbale ¿no? cuando arranca y aprovechando pues de que nosotros vamos a bajar el compresor entonces ya por tiempo de trabajo reemplazamos la empaquetadora entonces cambiamos el sello o el retenedor principal reemplazamos también el o-ring de cuello adicionamos aceite hacemos una limpieza en el compresor y volvemos a instalar y hacemos un buen trabajo aquí estoy en la segunda inter ¿no? hace dos minutos estaba en esta pasamos a esta esta le estaba cambiando los termistores este código 291 612 14P es de los termistores es un termistor y este es el código que les quería mostrar mírenlo 151 20 23 14 y mirenlo P P este era el código vean ahí tenemos los dos códigos y miren que este normalmente aparece P nunca aparece activo el siempre aparece P y este es el que nos apaga el aire cada rato entonces de eso quería quería hablarles en este video mientras tanto seguimos pendiente que ya vamos a desarmar la otra vamos a cambiarle la polea y cuando ya todo esté funcionando vuelvo y les muestro ¿vale? y y y y y y y un detalle muy importante que hay que tener en cuenta también cuando se reparan estos sistemas es cuánto tiempo demora apagado el compresor el ciclo normal del compresor debe ser entre 8 y 15 segundos después de 15 segundos ya hay un problema en el en el sistema aquí también nos podemos dar cuenta que es la sensación térmica que nos da es lo que yo les había explicado en otra ocasión de que es el equivalente a sacar una cerveza de la nevera y la calidad y la cantidad del frío qué belleza y aquí tenemos una sensación térmica helada, helada, helada señores como para andar con chaqueta qué belleza ya veremos terminado el trabajo con la primera y seguimos pendientes de la segunda ya estamos reparando el compresor a esta enseguida lo montamos y vamos a ensayar vean esta correa abajo y ya tenemos el compresor en la prensa reparándolo y aquí está el amigo Luis instalando ya ah le pusiste la bobina de esta le dirá podríamos dejar la otra bobina si quiere para que quede original yo le iba a decir pero si no dije no no dejemos la no dejemos la bobinita original para que quede con el conector verá que nos queda bien bonita vean vean esto era justo lo que les hablaba miren el aquí se alcanza a ver la escala este es el desgaste que tiene este close y este desgaste está compatible con esta polea miren que aquí se ven las escalas y qué pasa que al que al montar un close nuevo entonces ya no sienta igual y al no sentar igual entonces resbala ese es el problema por eso la recomendación de cambiar de una vez la polea me da martillo digan que el hombre Luis es profesional y que no golpea las poleas sino que le da con martillo plástico vean que bonito como queda y ya una vez reparado el compresor este es el el sello anterior si observan ya tenía ya tenía fuga así nos va a funcionar muchísimo tiempo más claro mi amigo que no me enojo si le pone primero este bueno este no me dará ahí no ese no da no eso es como para un denso no sé por qué se viene así esto es como para un cubito ya me llames estos golpes ya no son tan profesionales está bien dicen que la altura de la polea es de 0,5 milímetros a 1 milímetro lo importante es que no roce y ya está a instalarlo compañero su tuerca y listo hombre este es el muchacho más veloz que yo haya conocido hombre ya lo armó ya lo empaquetó ya lo cargó y vean qué belleza vean qué hermosura señores y así terminamos un capítulo más de estas hermosas inter me encantan mi fascinación estos carros son los que más amo felicidades y hasta el próximo video no 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 no